es un placer muy grande saludarles el día de hoy amigos de las redes sociales a través del whatsapp a través de la mensajería del youtube a través del instagram a través del facebook a través de los mensajes de texto a mi móvil me decían carlos guido cuál es el automatizador número uno el mejor automatizador que conoces y yo voy a responder el día de hoy abiertamente todos los automatizadores son mejores pero la cosa está aquí cada medio de comunicación ya sea en amplitud modulada o en frecuencia modulada en este caso am fm buscan un automatizador que puedan a que pueda adaptarse a las necesidades de la estructura de su programación radial en la fm tiene una estructura que va a emitir y el automatizador tiene que adaptarse a la necesidad de el programador y a la necesidad de el oyente y por supuesto a la necesidad de la imagen que va a representar en la sociedad entonces la diferencia está conforme lo voy a recalcar que el automatizador tiene que cumplir con las expectativas del medio de comunicación tiene que tener las herramientas fundamentales para satisfacer la programación musical ok el día de hoy los voy a mostrar cuatro automatizadores de radio de radio en la ubicación número 4 pero antes de iniciar los invito para que se puedan suscribir a mi canal de youtube ahí está tenemos 3530 suscriptores hasta el momento pensamos llegar por lo menos a 5000 mínimo porque eso nos va a motivar nos va a ayudar a construir más tutoriales y expandir el conocimiento de los manejos de los automatizadores tutoriales carlos guido el objetivo es enseñar todo sobre las telecomunicaciones bien ahora sí vamos a la ubicación número 4 la ubicación número 4 lo doy al sara estudio el sara estudio automatizador de radio profesional que cumple con las expectativas de un medio de comunicación pero la diferencia está es que para otros no cumple las expectativas porque carece de herramientas de programación carece de herramientas de programación por ejemplo si vamos a dar un vistazo a la planificación de eventos vamos a ver que tiene un modelo de sara radio tiene algunos eventos pista aleatoria satélite radio por internet locución de hora insertar temperatura humedad conexiones vía satélite conexiones al satélite activado activador del detector de tmf tiene activar pizadores y conexiones vía satélite tiene para programar ok si vamos a irnos a la parte de la configuración vamos a ver que se puede configurar los fundidos la salida la tarjeta del driver satélite la ganancia esto para mí es importante lo que le tiene que caracterizar a un automatizador de radio es la calidad del audio y para emitir en calidad de audio el automatizador tiene que tener los plugins o tiene que tener incorporado los precepts de ecualización compresión inclusive limitación lo más importante para mí ecualización y compresión y el agc el control automático de ganancia el sara estudio tiene eso pero no es suficiente el al sara estudio le falta algo le falta una ecualización y le falta una compresión para que para que pueda cumplir un papel muy muy importante en la difusión de audio en calidad vía radios online en este caso vía radio por internet es más al radio al sara estudio les falta le falta un encoder incorporado le falta una grabadora una auto grabadora para grabar los programas y les falta algunas herramientas de programación que el día de hoy no voy a decir pero carece de herramientas pero es importante utilizan una buena cantidad de personas del sara estudio la ubicación número 4 ahora vamos a ir a la ubicación número 3 la ubicación número 3 lo mando al jahler radio estar el jahler radio estar es mucho más mejor que el sara estudio tiene más herramientas está más implementado que el sara estudio tiene varias herramientas importantes que podemos utilizar al beneficio de nuestro de nuestro criterio las herramientas son fundamentales ok tiene más herramientas en su panel ni que decir en su configuración en la programación automática en la base de datos base de datos de canciones de comerciales jingles de swiffer locuciones eventos paleta de efectos tiene opciones de configuración algo muy importante yo siempre voy a recalcar al audio el setup del dsp aquí te da la oportunidad de insertar los plugins de ecualización y de compresión para mejorar la calidad la calidad del jahler está excelente está ahí pero pero carece de el formato ht h la hora la temperatura y la humedad no tiene para eso tenemos que nosotros instalar un programa llamado jahler hora o buscar algún otro programa que pueda trabajar como que pueda trabajar para la emisión de la hora la temperatura y la humedad la humedad aquí en américa latina es importante tener la hora y la temperatura y la humedad es más ahora ya en norteamérica ya están viendo que un automatizador tenga de tenga esas características o tenga esa herramienta fundamental ahora en algunas programaciones de carpetas aleatorias tenemos que utilizar aquí los relojes forzados tenemos que planificar y es un poco engorroso digamos esto los relojes forzados el jahler tiene que te puedo decir tiene sus playlists si tiene 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 playlist para 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 puede decir para a ver para programar playlist si tiene lo que en esta oportunidad no lo voy a mostrar aquí está playlist podemos formar podemos trabajar con playlist también ok pero ya es un poquito complicado la deficiencia también de jahler es que casi no es intuitivo no es práctico para hacer una programación automática para insertar sus segmentos para insertar sus eventos sus microprogramas pequeños programas sus programas tenemos que utilizar los relojes forzados y los playlists y tenemos que planificar bien en la programación automática entonces a veces se nos hace engorroso y bueno no nos hace muy práctico para el manejo lo dejo entonces en la ubicación número 3 ahora vamos a la ubicación número 2 la ubicación número 2 se lo lleva el easy radio el easy radio es un poderoso automatizador de radio que yo lo utilicé un tiempo me ha cumplido las expectativas las funciones de un medio de comunicación y lo ubico en la ubicación número 2 ¿por qué? porque tiene mucho más herramientas que el jahler radio es más este programa es intuitivo vamos a ir con los aspectos más importantes de un medio de comunicación la facilidad de manejar las carpetas de reproducción podemos insertar gama de carpetas aquí todo el disco C si es posible disco D tenemos toda la cantidad de música y esto lo podemos manejar de manera manual de manera automática podemos utilizar la generación de listas por ejemplo aquí podemos armar toda nuestra programación automática podemos armar insertar lo más importante el HTH, la hora, la temperatura y la humedad inclusive esto se puede insertar como pizadores ahora aquí tenemos una parrilla de pizadores en la cual nos permite insertar todos los pizadores ya sea en el inicio, en el medio y en el final podemos insertar en el intro y en el outro y podemos también insertar de manera digamos de manera de libre albedrío se podría decir otro tiene una web el artista va cantando aquí automáticamente sale su reseña histórica podemos ver videos de YouTube aquí podemos ver todos sus videos digamos del cantante de YouTube podemos insertarlo podemos navegar en Google si queremos mayor información podemos buscar en diferentes idiomas español por portugués inglés y en la programación en la parrilla de programación automática ni que sea en la configuración algo muy importante es el AGC lo que concierne este AGC es mucho más completo tiene su separador estéreo tiene su amplificación dinámica y tiene su compresor eso es lo más importante para un medio de comunicación y se adapta a las necesidades o a las expectativas es más tiene su propio HTH para dar la hora a la temperatura y la humedad y por supuesto la emisión a través del satélite de la radio online para emitir radio online y para capturar radios online es un sistema mucho más completo ok ahora la ubicación número uno la ubicación número uno yo lo doy a este automatizador fabuloso que en mi experiencia de varios años de conocer los automatizadores de radio es el número uno para mí es el número uno de los automatizadores porque tiene las herramientas las herramientas completas fundamentales para un medio de comunicación de entradita una ecualización poderosa con varios precepts y por supuesto también usted puede ecualizar a su gusto y esta ecualización repercute funciona activa y por ende tiene su compresor podemos hacer su compresor la ganancia del audio su compresor los niveladores de pico a través del jaín a través del auto AGC ahí es bien poderoso es más nosotros podemos insertar varios plugins podemos insertar varios plugins de ecualización de compresión de limitación etc 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 ahora en lo que viene a ser la hora y la temperatura aquí podemos colocar la digamos el 6 time la hora podemos colocar un teaser un teaser que sirve para hacer el ranking top podemos insertar un texto podemos escribir ahorita hola amigos ya y eso se tiene que reproducir H-O-L-A amigos ya bueno yo lo hice podemos hacer nuestro nuestro teaser es más por otro lado también podemos ver en la parte de la configuración tiene aspectos muy interesantes reconte interesante diría para ver los miselios los fundidos el estilo de los silencios ahora para emitir tiene su propio encoder de emisión puedes transmitir varias radios puedes transmitir para un puerto y para otro puerto para otro puerto o sea por el automatizado de radio puedes transmitir a 3 o 4 o 5 radios en simultáneo es más puedes capturar vía satélite y es más puedes transmitir lo que concierne radios online varias radios online las horas que tú quieras puedes transmitir ahora si nosotros vamos a irnos al evento de reloj vamos a ver que aquí hay varias opciones transmisión por internet reproducción una pista de carpeta tenemos una carpeta queremos solamente reproducir una sola carpeta lo hace queremos reproducir una sola pista de una sola carpeta lo hace tenemos aquí reproducción de silencio generador de playlist reproductor esto es muy importante en la programación de los playlists tiene también lo que viene a ser la librería musical en otras palabras amigos y amigas es un poderoso sistema de automatización de radio tiene su grabador podemos grabar nuestros programas al formato que nosotros querramos y lo podemos programar a lo que nosotros querramos tiene su estadístico ahí está para ver cuántos oyentes hay y por supuesto su análisis de frecuencias y lo que vienen a ser las herramientas de configuración y muchos aspectos más por eso lo coloco como el automatizador número uno quieren saber más sobre el particular tengo varios tutoriales sobre radio voz en mi canal de YouTube y por supuesto también de los otros automatizadores pero mayormente enfatizo lo que viene a ser el automatizador radio voz porque tiene más cantidad de herramientas que los otros automatizadores que he estado describiendo son los cuatro automatizadores intuitivos prácticos y fáciles de manejar ahora usted elige con qué automatizador quiere trabajar siempre y cuando que el automatizador se adapte a sus expectativas por supuesto existen otros automatizadores pero están en inglés bueno existe algunas deficiencias sobre el particular bien voy a hacer el segundo bloque de otros automatizadores de radio pero en ese primer bloque se lo lleva como un automatizador intuitivo práctico deductivo y didáctico el radio voz como el número uno hasta la próxima bye conmigo será en una nueva ocasión gracias